Allá me pusieron el toro gordo. Bueno, entonces, aquí los muchachos. Un aplauso para esta gran banda aquí de nuestro querido Joroche, señores y señor. Y vamos a darle un saludo, un reconocimiento también a la banda La Grande, que fue la que los alegraba en aquellos años cuando vivían todas nuestras gentes. No quiero decir nombres para que no se me olvide ninguno, pero cada quien de nosotros sabemos quién fueron, quién son. Esas personas que alegraban el corazón de esas gentes como estos muchachos, vienen a alegrarnos a nosotros en esta noche. Y dispénsenme lo mal tartamudeado que te besen cuando les he hecho, pero ahí les va una canción que los muchachos, gracias a ellos, voy a poder cantar esta canción con orgullo para todos ustedes, compuesta por su servidor, hijo de Carlitos Cervantes. Por ahí. Esta canción es un recuerdo, es una cosa muy bonita que cuando uno llega de por allá, siente al llegar a su tierra, seas de donde sea, seas de Cora, de Joroches, El Paso, de cualquier parte que llegues tú, sientes bonito llegar a tu tierra. ¿Sí o no? ¡Eso! ¡Vamos a ver! ¡Ay, ay, ay, papá! ¡Ah, qué bonito se ve mi rancho! Cuando uno llega de por allá, con sus casitas y sus puertitas, su mamacita dice al llegar. Amigo, amigo. Entra y cuenta, Diosito, gracias. Gracias a la Santísima Virgen, porque mi hijo volvió a su hogar. ¡Echele, compadre! ¡Venga de ahí! Un saludo a toda mi gente que andan por allá, especialmente los de Califas, hermanos míos, hijos míos, ¿cómo los quiere su padre? Todos los de Alabama, sí, señor. Michi, por ahí, ¿dónde están? Traigan tequila y traigan cerveza. Hoy es un día de celebrar. ¡Vamos matando el toro más gordo! ¡Eso digo, mi papá! ¡Vamos matando el toro más gordo! Para que venga nuestra amistad. Toquen la banda, toquen canciones. Toquen canciones para bailar. Toquen canciones para bailar. Tampico hermoso pa' mi papá Tampico hermoso pa' mi papá Y sus mujeres vuelven y se digan Ay, qué mujeres hay por aquí Son como rosas o son claveles Son como rosas de tu jardín Y qué bonito se ve mi rancho Y toda esta gente de por aquí Especialmente estos chiquitos Que son futuro de nuestro país El Señor ¡Fuerte los aplazos! ¡Fuerte los aplazos! No se van a quebrar las manos Porque si se las quebran Entonces cómo se las vamos a poner pa' atrás Como dijo Pancho en la botica No hay primera sin segunda ¿Cuál quieren? Cuatro meses o caminos de Guanajuato O si no me bajo pues ¡Fuerte los aplazos! ¡Fuerte los aplazos! ¡Fuerte los aplazos! ¡Fuerte los aplazos!